Bueno chicas, vamos a estar comenzando primero utilizando una brocha que sea planita así para aplicar el corrector Vamos a estar utilizando un corrector que sea un tono naranja o pueden utilizar un pinta labios rojo Vamos a comenzar tapando todo el área donde está el tatuaje y vamos a cubrirlo todo con este corrector naranja Lo que esto va a hacer es que va a eliminar el tono negro o el color fuerte del tatuaje Y entonces vamos a estar difuminándolo, o bueno no difuminándolo sino como para que no esté tan espeso así Vamos a estar difuminándolo un poco, esa es la palabra difuminándolo Y bueno ahora vamos a estar sellándolo con un polvo translúcido que tengan Yo utilicé este de Banana Powder, el Banana Powder Y lo próximo que vamos a utilizar es, yo estoy utilizando esto Ustedes pueden utilizar un corrector o una base Esto es específicamente para los tatuajes o si quieren cubrir algo en sus piernas Es para la pierna y el cuerpo es de Thermal Blend y es súper bueno Lo compré por $30 dólares y mi tono, ay Dios mío, no sé mi tono Pero pueden ir a Macy's donde lo tienen y bueno Se lo van aplicando así difuminándoselo, obviamente yo no me lo puse en la pierna entera Pero como ven cubre bastante Y se van aplicando una capa de Dermal Blend Y después se ponen una capa de polvo translúcido Y lo van haciendo hasta que ustedes vean Pueden utilizar la capa que quieran Yo nada más utilicé dos capas y media Como si dos veces me lo apliqué Y pueden utilizarlo, hacer lo mismo, lo mismo Hasta que esté todo cubrido Y pueden ponerlo en la pierna entera Pero como yo no iba para ningún lado Quise mostrar nada más ese pedacito Ya a lo último, la última capa chicas Tiene que ser polvo translúcido Para que todo selle y quede muy bonito Y esto es a prueba de agua Hasta si sudan y todo eso No se va a mover y no se transfiere a la ropa Así que chicas, así es como queda mi pierna A mí la verdad que hago esto cuando no quiero enseñar el tatuaje O simplemente quiero cubrir toda mi pierna Así que espero que les haya gustado el video No se olviden de compartirlo, suscribirse y darle me gusta Bye